¿Se acuerdan de los tiempos de los noventa? Eso de la gente que vivió mis años, esos momentos, que eran mágicos, yo me acuerdo tan claramente, ahí, el auge de las tiendas de juguetes, de que los niños se habían y se divertían con los tazos de Pokémon, se compraban sus chicles de Boomer, que eran unos chicles de España, y dentro venían unas pegatinas de Pokémon, que eran súper famosos los Pokémon en mi época, y los coleccionábamos, y era súper genial, Dios, a ver si se me va el hipomacho, y ya he dicho los cromos, guacho tenía muchos cromos de Pokémon, los juguetes, tío, siempre los niños, bueno, yo desde más adulta me compraba mis Barbies, bueno, yo de hecho, de pequeña era rara, porque era de esas chicas que digo, wow, odio los muñecos de bebés, no sé qué, no me gusta, odio las muñecas, yo era la típica chica que odiaba a los bebés, y me gustaban los coches, y los dinosaurios, tío, cosa que ahora soy, al revés, no me interesan, ni los coches, ni los dinosaurios, y es que ni siquiera tengo carnet, me dio hipo ahora, ni siquiera tengo carnet de conducir, tío, porque me da miedo conducir, y pensar que yo de pequeña, ya me montaba las piernas de mi padre y hacía con que conducía, y ahora soy todo lo contrario, tíos, que yo por nada del mundo quiero conducir, y pensar en eso, tío, las dos niñas, bueno, los niños con sus juguetitos, cuando llegaba el día de Reyes, que aquí en España no se regala, el día 25 de Navidad, sino que se celebra el día de Reyes, que son unos días ya después de fin de año, y discúlpenme por tener, por cierto, ah, como huye, cabrón, está el conejo aquí, pero no quiere que le cojamos, porque se piensa que le vamos a encerrar en la jaula, y eso no le gusta, pobre animal, y eso, siempre esperábamos los juguetes, tío, jugar con cromos, jugar con cartas, que creo que todavía se siguen jugando con cartas, de hecho, de Digimon y tal, pero como que ya no es lo mismo de antes, nada, porque desde que empezaron las tecnologías, pues la gente ya quiere, a los niños los besa, que para regalo de Navidad, de cumpleaños, en vez de comprarle su juguetito, joder, que mala iluminación, ya le compras su primer móvil, el otro día estaba yo, en una cafetería con mi hermano, y me puse a ver que había un niño como de unos 4 o 5 años con un móvil, y no era el móvil de sus padres, porque luego cada uno tenía el suyo, que se los vi, vamos, que no, tío, luego también, joder, no se me va el vivo, las revistas, tío, la revista de Dibus, que yo moría por esa revista, yo moría por esa revista, troncos, moría por poder comprarla, o yo es que, cuando ya sabía que iba a salir la revista, os juro que recorría toda la ciudad, hasta poder comprarla, tío, la revista Dibus era una revista, se llamaba Dibus, la revista de los jóvenes artistas, y era una revista donde, no se me va el hipo hoy, donde te daban tutoriales de dibujo, te enseñaban, pues, a pintar, también, venían, que si, crucigrama, bueno, actividades de juegos típicos, venían entrevistas a autores como de cómics, por ejemplo, también había sección de cómics, estaba el club Dibus, donde los lectores podían mandar sus dibujos, había unos dibujos increíbles con los que yo flipaba, tío, tío, y hasta publicaron dibujos míos, y gané, tío, gané en dos ocasiones el club Dibus, pero claro, cuando la revista ya estaba en decadencia, tío, porque la revista comenzó a, cada vez, pues claro, la leía menos gente estando en el internet, cada vez ponían más publicidad de muñecos, de cosas que no tenían que ver, se iban perdiendo secciones de dibujo, y ya te dabas cuenta en el club Dibus que los dibujos que mandaban ya eran de puros niños, ya no eran de adolescentes, y hasta gente de mayores ya, tío, más de 18, yo vi que gente había mandado dibujos en su tiempo, y ya no veía cosas así, tío, ahora eran niños de 10 para abajo, y yo claro, gané, gané los concursos cuando la revista ya había decaído bastante, tú verás, donde sí podías ver algún dibujo, bueno, que pesas están mis perras, pero no eran tampoco a comparación con los que había antaño, y me dio mucha tristeza, tío, que al final, pues acabaron cancelando la revista, no me acuerdo en qué año, porque ya la gente todo digital, tío, y yo no me voy a quejar tampoco, porque gracias a la era digital hemos obtenido muchísima información de tantas cosas, he aprendido tantas cosas, he descubierto tantas cosas que con revistas y librillos que tenía mi abuela, pues no iba a conseguir, que ya sabes que mi abuela tenía libros de brujería, de magia, se compraba las revistas del más allá y el año, pero, pues así pues iba a tardar más en que me llegase la información, y gracias al internet encontrarme canales buenos que si exponiendo la verdad con el primado negativo, vídeos, por ejemplo, de un salto cuántico, y muchos más, no solo en YouTube, en muchos sitios, tú puedes encontrar amores, o con las sombras, todo lo que necesites en internet, claro que tiene sus partes malas, las tiene, también hay mucha desinformación, corres el riesgo de los que siguen a influencer, de estos que no valen para nada, de estos niñitos guapitos, que se ganan su fama solo por hacer el gilipollas y no hacen nada productivo por la vida, no hacen ese arte, tío, algo que por los que debas admirarlos realmente, yo me acuerdo todo artista activo, Michael Jackson, que tú veías el esfuerzo que le ponía, todo lo que hacía, por ejemplo, todo lo que hizo para que Thriller diera luz, tío, el videoclip, su voz, sin autotune, tío, ahora todos los artistas, sí o sí, su autotune, aunque sepan cantar, que reconozco que hay algunos que cantan bien, pero todos necesitan sus arreglos para sonar bien, y cómo no, pistas de apoyo cuando cantan en vivo, eso no pasaba antes, tío, no pasaban, los artistas con su voz cruda en el escenario, sin autotune, a veces tenían que grabar todo de una vez, la canción y no hay parte, no sé qué, que si puede quedar mal esto, lo volvemos, no, tío, ese esfuerzo que tenía antes la humanidad, tío, disculpe mi moco, ese esfuerzo, ese talento y esa magia por dar todo de ellos, ¿dónde coño está? Y viendo el babón y este, tío, es famoso y recibe premios, ese indigenante que no tiene talento ni gracia ni nada, mi indígena, tíos, mi indígena, y sé que he dicho, pues, un nombre muy conocido que puede sonar típica hablando así, pero es que de verdad Michael Jackson tenía mucha magia, y así muchos artistas sabrían en esa época, pues que yo no conozco y serían también increíbles dando su esfuerzo y teniendo talento de verdad, macho, tíos. Y quería decir otra cosa, y se me ha ido, ah, en el mundo del arte lo mismo, por ejemplo, cuando los mangakas o los que hacían cómics, pues ellos mismos se esforzaban en llegar a tiempo y en hacer sus dibujos, con sus fondos y todo, ahora no, ahora tiene puta sombra, no se me ve, ¿hola? Pues me tengo que hacer, tío, no se me ve, pues ahora tienen, ¿sabéis lo que son los modelos 3D? Pues son, vienen en apps en el móvil mismamente, te haces tu figura, te viene ahí un monigote y vas moviendo así para ponerle de la pose que te salga de las pelotas, y hay un montón de gente que, por ejemplo, para los manguas, sus webtoons y toda esa mierda, no mierda al webtoon, sino lo que hacen ellos, pues calcan la mayoría de las poses para llegar a tiempo y terminar lo antes posible, y también hacen fondos que ya te los hacen los programas, tío, los calcan, y hay gente que los está defendiendo de que tienen que llegar a tiempo y qué pasa con estos artistas del pasado, que ellos no, ellos no tenían estos medios que tenemos ahora y aún así llegaban a tiempo, se esforzaban, yo veo los artistas de mangakas de los 90, las portadas, los dibujos hechos a tradicional, creando sus propias texturas con sus materiales tradicionales que ahora con pinceles en digital te los hace todo, te hace textura de hierba, te hace árboles, te hace pestañas, te hace textura de jersey, ojo, yo no estoy menospreciando al digital porque sin necesidad de estar abusando de estas herramientas, por ejemplo, esta de simetría, no la de dar la vuelta a la hoja para ver que está mal y corregirlo, no, no, sino esta herramienta que tú mientras estás dibujando el lado izquierdo se va dibujando el derecho y quedan todos de frente, estáticos y planos, que ya mucha gente me ha dicho que ven muchos mangas y webtoons de dibujos super planos todos y es porque están calcando de modelos 3D y ni se han esforzado en buscar su propio estilo de dibujo, ni naranjas de la china, ni pepitos de los perales, ni nada de nada, que no se esfuerzan en buscar su propia anatomía, como hago yo, tío, que yo me inspiro en mis fotos, pero deformo los cuerpos a una anatomía que a mí me gusta, como hacer cuellos extralargos y reales, tío, y otro tipo de cosas, joder, que sí, que tú puedes tener tus facilidades en digital, hacer uso de ellas, pero no abusar, y siendo consciente de lo divertido que es dibujar, hacer tú tus propias texturas y tus propias cosas, y luego ya que sí con efectos de capa, de iluminación, de no sé qué, pues le das efectos mágicos, que claro que en tradicional es más difícil de dar, y no me parece mal que los uses en digital, me parece pues algo genial, joder, con digital haces efectos super bonitos, si sabes utilizar bien el efecto de capas y todo el tinglado y todo, y bueno, ya me entienden los que pintan en digital. Pero es eso, tío, se están perdiendo muchísimas cosas de antaño, la gente dice, ¡ay, tienes que acostumbrarte y adaptarte, que así van las cosas! Igual que con las sillas, tío. El otro día expulsaron a un tipo en un grupo porque estaba usando ellas, diciendo que esos dibujos los había hecho él digitalmente, mentira cochina, la gente le pilló, incluso hizo, para tratar de probar que sí los hacía él, cogió un dibujo de estos de la IA que ya decía que eran de él, los había puesto en una app con un filtro así tipo voz de esto, y la gente dijo, pero ¿te crees que somos imbéciles? Y aún así no quiso reconocer que eso no lo había hecho él. Y le acabaron expulsando porque encima se puso grosero. Bueno, pues se metió a otro grupo a empezar a hacer lo mismo, le delaté y el tío me bloqueó. Porque yo soy así, aunque me meta el dios, lucho por la verdad, siempre he sido así, dios. Y eso, y lo peor es que hay gente, poco la verra, macho, y lo peor es que hay gente defendiendo que las IA son arte, ¿de dónde le entra en la cabeza que una máquina, que recrea imágenes de mierdas que le han metido ahí para que aprenda a hacer arte? No lo compares con un humano que sí, él también ha aprendido de otros, pero está creando algo a partir de todo eso, mostrando su mundo, sus emociones y una idea, y lo que él es, la IA no muestra absolutamente nada de lo que es ella, porque no tiene alma. Sí, ha aprendido al igual que el humano, de otros. Y está sacando cosas, ahí de un batiburrillo de cosas que ha aprendido, pero no está mostrando nada de ella misma, está haciendo lo que le pides, sin dejar su mundo y sin dejar nada, que luego encima siempre quedan estilos de dibujo muy genéricos, de anime o de lo que le pidas. Es que ni siquiera tiene, y por mucho que las mejoren, y logren que creen estilos de dibujo, van a seguir siendo estilos sin alma, porque es una máquina y no tiene alma ni un mundo que contar. Un mundo real, no uno que se ha inventado y que no siente, no sé si me doy a entender. Y eso, a veces extraño muchas cosas, de los 90 hasta de los 2000, me acuerdo de mi revista Divus, de que algunas cosas sí eran más difíciles, y me gustan las facilidades que tenemos ahora. Por ejemplo, lo que he dicho antes, de obtener información más fácilmente, el cunijo, ¡ay, no me muerdas la palda! De obtener más fácilmente, cabullo, información, gracias al internet, de lo que necesitemos. Y hacernos conocer con nuestro arte, porque antiguamente, cuando nadie en internet, que dieran nuestros dibujos, ¡buah, se los enseño a mis abuelos y a mis tíos! ¡Ay, ellos siempre te dirán, ¡qué bonito que está, hijo! O te dirán, ¡qué mierda! ¡Deja eso y estudiar! Pues ahora en internet, podemos compartir nuestro arte, y mucha gente, pues, pues puede gustarle o no gustarle. Luego también existen cosas, malas de esto, porque nos frustramos cuando no alcanzamos. Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué con este dibujo que me he esforzado tanto, y esta color no consigo una mierda? ¿Por qué cuando dibujo hombres, no consigo nada? Cuando considero que están guapos, y si dibujo la típica chica kawai, pues a la gente le gusta más, y no sé qué, y a lo mejor les gusta más un dibujo mío, que a mí no me transmite nada, y no les gusta uno que, que por ejemplo, uno que hice hace poco mucho, de la diosa del amor, clavándose una espada, a pesar de que fue un dibujo de práctica rápido, siento que tiene un gran impacto, y a la gente no le llamó tanto la atención. Es que es difícil entender al público, y tampoco quiero que tengamos que estar, como, viciados y obsesionados, a la opinión de la gente en las redes sociales, pero es que al final es inevitable, porque, porque al fin y al cabo, no tenemos a lo mejor a nadie a nuestro alrededor que mire nuestro arte, en mi familia a nadie le importa, mi madre hasta dice que no le gusta el tipo de dibujos que hago, porque ella es de lo clásico, considera que artista es alguien que sabe, que es una fotocopia humana, vamos, que hace retratos idénticos, eso para mí no es ser una artista, lo siento, para mí una artista, como he dicho, es alguien que muestra su mundo, lo que es, ideas, magia, emociones, y no alguien que sabe retratar la realidad tal cual, sin darle nada más, ni sus sentimientos, ni nada de su aporte, de su interior, de su alma, y ya puedes admirar el talento que tiene alguien para dibujar bien, pero no siendo artista, porque puedes ser un buen dibujante, pero no un artista, y a mi madre le gustan los que dibujan bien, pero no los artistas, y ya está Dios, y eso, tenemos, tenemos eso, tenemos el internet, pero que muchas veces nos juegan malas pasadas, porque si nos pueden ver personas, que nunca nos hubiesen hecho caso, pues aquí, pues en el colegio, gente de nuestro alrededor, y en internet, podemos encontrar hasta amigos, que aprecien lo que hacemos, y que nos ayuden a mejorar, podemos encontrar tutoriales, para dibujar mejor todavía, yo cuando fui a la escuela de arte, fui al revés, en vez de mejorar dibujando, fui al revés, tíos, y como mágicamente, me fui encontrando a mi misma, viendo Dios, que lo otro, me di cuenta, que era lo que realmente me gustaba, tío, o sea, que el internet, digan lo que digan, es muy necesario, pero también, hay que tener cuidado, y no obsesionarse, y estar viciado al internet, todo el tiempo, amores, eso es lo que pienso, que por cierto, estoy pensando, en quizás dejar el canal, de alas del amor, y pasar los vídeos aquí, porque siento que este canal, es como muy todo yo, no solo cosas de dibujos, sino, pues cosas de, de mi vida, ayer me desahogé, porque me sentía muy mal, hoy también me siento mal, y por eso, me veis con estas pintas, que no me he duchado, es para todo, para mis historias, para mis dibujos, para hablaros un poco, y espero os gusten, también estos momentos, de charlas con Angie, así que ahora, sí que sí, me despido, me despido, me despido, yo, yo, Gracias.